A las 12 de la noche, 0 horas, comenzamos con las maniobras de cierre de la válvula del acueducto. Estas maniobras van a durar toda la noche. Estimamos que alrededor de las 7 de la mañana comenzamos propiamente con los trabajos de mantenimiento. Durante toda la jornada del día jueves vamos a realizar estas tareas y estimamos que el viernes a la madrugada ya comenzamos con las tareas de reapertura. El suministro de agua a las plantas potabilizadoras no se va a cortar, sino que se ve reducido su caudal. Es una reducción. Esta normalización del caudal es lo que yo hago mención, que se va a reanudar, normalizar en el transcurso del día viernes. Esta es la segunda etapa de unas tareas que comenzaron en mayo, el mes pasado, en el corte anterior junto con Cerva. Ahí se hizo la primera etapa de tareas y ahora se complementan esta segunda. ¿Qué va a notar el vecino? ¿Una reducción? ¿Digamos que igual tiene que cuidar el agua? Siempre tiene que cuidar el agua, especialmente en estas situaciones. Algunos vecinos van a notar una reducción en la presión y en el caudal y otros sí, lamentablemente, van a ver afectado su servicio. El viernes se va a normalizar el agua que ingresa a las plantas potabilizadoras. De ahí está el tiempo que demora la normalización de la red de distribución propia de la ciudad. ¿Y estaría culminada ya la tarea? Sí, el mismo jueves queremos finalizar todas las tareas de mantenimiento sobre el dique Estebanagüe.